¿Qué onda? ChulesX, el día de hoy vamos a ver 20 cosas raras que puedes comprar en internet de ExpressTV Vamos a ver qué cosas podemos comprar, denle like, suscríbanse, muchas gracias a ChulesX por todo el apoyo Y empezamos con el video 20 cosas que puedes comprar en internet Se va a trabar ¿Tienes algún objeto de colección que quieras presumir? No se trabó, perfecto Pues no hay mejor forma de hacerlo que con el Evitron Revolution Este es una plataforma magnética de neodimio que repele un disco metálico Sobre el que puedes colocar cualquier objeto A ver, ¿qué? ¿Está volando eso? ¡Hala, está volando eso! Imagínate poner un peluche y que vuele Y que no se viera el disquito ese, estaría padre Bueno, pero es que son solo para cosas chiquitas, ¿no? Yo digo Sin duda alguna, una de las cosas más extrañas que encontramos en esta ocasión Fue un traje de baño inflable Por alguna razón son muy populares ¿Y por qué tiene pelotas en los puños y en las patas? ¿What? ¿Por qué? Antes de comprarlos hay un periodo de espera de 6 a 8 semanas ¿Por qué? Perfecto, perfecto ¿Pensabas que los hologramas solo se podían crear con la más moderna tecnología? Pues mira esto ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, es un aliencito bien padre! Está bien padre Este es un mirascopio Y en realidad no se trata de un holograma Sino de un reflejo El objeto se encuentra dentro de estos dos espejos cóncavos Que lo reflejan hacia todas direcciones Y dan la ilusión de que estuviera encima Air Suka es un cañón de aire inofensivo Que puedes usar para lanzar ráfagas de aire por hasta 7 metros ¿Qué? Es una pistola de... Vale, vale, vale Es una pistola de literalmente aire Perfecto Ya que no lastimará a nadie Si lo combinas con humo es aún más divertido ¿Qué es eso? Si por más que lo intentas tus plantas mueren ¡No! Este producto puede ayudarte Convenientemente tiene forma del suero intravenoso Que le ponen a las personas enfermas en el hospital Ándel Nah, está bien padre Está bien padre O sea, pero se le puede poner O sea, también se le puede poner como que cada tiempo ponerle cada... O sea, cada cierto tiempo ponerle esto, ¿no? Ah, no, yo quiero de esas Bueno, no, porque tendrías para... No sé cuántas plantas No, tengo un buen de plantas en la casa No, 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 olvídalo, olvídalo, olvídalo Eso es solo para cuando tienes uno o dos No manches, para más, ¿no? Te gastas todo tu dinero en eso Todos hicimos alguna vez un fuerte Con los cojines del sillón de la casa de nuestros padres Pero, ¿qué tal que todo el sillón estuviera hecho de bloque de Tetris? ¡Ay, qué padre! Pues, para tu sorpresa, esto existe ¡Ay, qué padre! Ojalá ella esté cómodo, ¿eh? Este es el regalo perfecto para tu tía a la que le gustan los gatos Buen regalo, bro ¡Ay, pero es un... ¡Ay, qué bonito! Es la colita del gato Existen dos tipos de personas en el mundo En un intento por salvarlas Algunas compañías han creado productos muy interesantes Como este ladrillo Que busca ser el hogar para algunas especies de abejas solitarias Como la abeja... O sea, es que no se ha entendido nada O sea, ¿por qué se meterían en...? ¿Por qué se meterían en un ladrillo? No, es... Está bien padre, ¿no? O sea, el ladrillo acá con... Con sus hoyitos para las abejas y todo Pero, ¿por qué se meterían en un ladrillo? No, sí, bro ¡A diferencia de otras especies! Estas viven en huecos y hoyos ¡Ah! ¡Porque estos ladrillos son una excelente opción! ¡Ah! Bueno, me acaba de responder literalmente mi duda Dos segundos después de que la pregunté Eso se llama... Express TV ¡Ey! Estas esculturas de canicas rodantes son hipnotizantes Puedes verlas sin parar por horas y horas Las canicas se mueven por las trampas Con la ayuda de la gravedad ¡Ay! No manches, cuando ibas a un doctor o algo así No manches, estaba bien padre, güey Estos... O sea, porque siempre estaban en la mesa del doctor Y siempre estaban como así en loop Así... ¡Au! De nuevo subir Ya, está bien padre Yo creo que no es eso ¡Au! La esponja fue inspirado en el icónico meme Cuando Homero Simpson desaparece en los arbustos Si te toca lavar platos Este cepillo con succión te hará la vida más fácil Lavarás los vasos en segundos ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡Qué flojos! ¡Qué flojos! Póngaselo a lavar con las manos, papá Con una esponja, con una esponja, con una esponja ¡Fácil papá! Ahí está mal ¡Fácil! Solo... Solo literalmente lo mueves en círculos Y ya no se está fácil O sea, tampoco esto Esto quebró Yo... Yo... Ahora que si lo combinas con este otro para enjuagarlos Tardarás aún menos tiempo Ah, bueno... No, no... Eso sí sirve, eh Es aunque... O sea... Es aunque no lo... No lo como decir No lo cepilles acá ¡Shh! Sirve, eh Sirve mucho ¿Peligroso si temes por tu dinero? Este es el mejor escondite Debajo de la plantilla de tus zapatos Solo asegúrate de no traer unos tenis muy llamativos para que no te los roben Eso es cierto Y te quedes sin dinero ni zapatos Eso es cierto Eso es cierto Eso es cierto Eh... Ah, pero es... Ah, es la... Ah, ok Yo pensaba que era la parte de abajo No, pero es la plantilla Eh... Ahí está... O sea... Va a estar súper feo Porque no vas a poder ni caminar Porque te va a doler Pero... O sea, o tal vez no Quién sabe Pero... Cuidado Se gasta más agua Eso es cierto Eh... Cuiden el agua Cuiden el agua Olviden lo que dije No compren eso Cuiden el agua Si tú o tus hijos mojan la taza del baño cuando hacen pipí Cómprales uno de estos Hermano, me voy a comprar esto Güey Me voy a comprar esto No, pero de todas maneras Si no le das Se va a salpicar todo Y se va a manchar más De lo que hubieras manchado Sin eso Eh... Entonces no No es buena idea Esta tienda de campaña Está hecha para que los cazadores puedan ver y buscar animales Sin ser descubiertos ¡Ándele! Así se ve desde afuera Y así desde el interior ¡Ándale! Nah, hombre Algo bien Se ve muy claro, eh Si es que aparte O sea, como desde afuera Si se ve como medio claro Pero se ve el... Se ve el camuflaje Nada más No se ve lo de adentro Oye, se ve muy padre Se ve muy padre Si alguna vez al ver películas O jugar videojuegos en tu teléfono Pensaste que la pantalla era demasiado pequeña Puedes optar por usar un proyector magnificador ¡Ah, sí, bro! Con la ayuda de una lupa Hace que la pantalla de tu teléfono Se vea un poco más grande Sí, bro Oye, necesito cambiar el video Ni modo Ni modo, mijo Ni modo Vas a tener que hacer Literalmente sacar el teléfono Y volverlo a meter Veinte veces mínimo En un día Imagina... No, si eso está... O sea, si eso fuera táctil Nah, eso sería una locura de invento, eh Pero... No creo que se pueda Porque pues es... Esa parte de una lupa No creo que se pueda hacer como... Como táctil entre dos pantallas Y si sí... Apple, hazlo De... No, Apple no Apple no, olvídalo Porque te van a cobrar mil dólares Por esa cosa Mejor, mejor Que lo haga... Que no lo haga nadie Mejor Y estate con tu pantalla del teléfono normal Gracias, hermano El Vortex 2 Coin funciona con la gravedad Y la conservación del momento angular Puedes pasar horas viendo las monedas caer Mira No, hombre No, hombre Aquí parece en la guerra de Ultrón La guerra de Ultrón Mira ¿Por qué guerra de Ultrón? ¿What? ¿Y quién está hablando de la guerra de Ultrón? El Bio Orb es una esfera de vidrio Con agua de mar y dinoflagelados en su interior ¡Sale! Los dinoflagelados son organismos fotosintéticos Que forman parte del plankton marino Lo curioso es que al entrar... Ay, pero pobrecitos Bueno, no, es que... Son seres vivos Pero pues no sirven de nada, ¿no? O sea, solo para... O sea... Es que están adentro del plankton Y el plankton solo se los comen los peces, ¿no? Pero... Pero... Bueno... Bueno... Yo creo... No... No, no hay maltrato de filogénero y esa cosa De las que brillan Lo único que tienes que hacer para cuidar a tus mascotas Es colocar la esfera en un área con acceso a luz natural Y darles algunos nutrientes incluidos de vez en cuando Ok, ok Si solo lo tienes que poner en la luz Y darles de vez en cuando Pues es como una mascota Que brilla en la noche, ¿no? Perfecto Es como las luciérnagas Yeah No manches Imagínate tener una luciérnaga de mascota No manches Es que las luciérnagas a mí me dan miedo, güey Están bien feas Están bien feas En una cama inteligente Con proyector y pantalla integrados Mientras recibes un masaje Con una iluminación 10 mil dólares va a costar eso O sea... Es que sí da ganas Pero me vas a cobrar 10 mil dólares Y para eso mejor me compro un coche ¿Eh? Para eso mejor me compro un coche En lugar de una cama ¿Va? Gracias No es broma Esto existe No manches Es que... Que tryhard los que te vendrán eso, ¿eh? En donde encontrarás Muchísimos más videos interesantes Bien, hoy sí nos habló Hoy sí nos... Es que siempre digo eso O sea, ya desde el día que no me habló Ya me traumé Porque es así como de Háblame, por favor, ExpressTV Yo quiero hablar contigo O sea, de verdad, ExpressTV ¿Quieres... O sea, ¿quieres algo? ¿Quieres algo de mí? ¿No? Bah Muchas gracias ExpressTV Muchas gracias X Por ver el video Ahí nos vemos Bye